Ramiro Marra destrozó por completo el discurso de Cristina Kirchner. Y la verdad que difícil no es. Es una máquina de decir burrada la doña ya, eh. Tu primera opinión sobre esto que está pasando ahora en Mendoza. Bueno, primero aclarar que los mendocinos tienen su propio sistema político. Yo no soy de Mendoza. Veía que recién la cronista preguntaba sobre mi relación con algún dirigente de Mendoza. Y sí, tengo buena relación con algunos dirigentes de Mendoza. Pero no sé si me compete estar opinando sobre una elección de otra provincia. Fíjense que ninguno de los que está ahí se hace cargo de qué espacios políticos son. Porque Cornejo no se llama Juntos por el Cambio. Se llama Cambio a Mendoza. Ahí te das cuenta del problema que muchas veces hay en la política argentina. Que se creen que las cosas se definen desde la ciudad de Buenos Aires. Y yo respeto la independencia de las provincias. Yo no soy mendocino. No tengo por qué estar dando opiniones políticas sobre Mendoza. Porque no vivo ahí. No conozco lo que está pasando ahí. Carla Richotti a lo que se refería también es si va a haber un apoyo, ¿no? Por parte de la libertad de avanza hacia de marcha. Y teniendo en cuenta que, bueno, él no habló directamente de un vínculo con Milay. Pero sí dijo que se llevaba bien. En ese sentido, la pregunta es esa. Hablo en términos personales. Tengo una excelente relación con Omar de Marcha, a quien respeto. Y me encantaría que Cornejo pierda. Pero bueno, esa decisión la toman los mendocinos. Y no yo. Claro. ¿A la libertad de avanza no la ha ido tan bien en las provincias, o sí? Porque la libertad de avanza está a nivel nacional. Está en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Y no estamos, fíjense, que no estamos dando opinión sobre Mendoza. Tranquilamente, teniendo una excelente relación con Omar de Marcha. Y podría estar dando una posición. Pero ¿qué hago? Doy libertad a las provincias. No soy un porteño que desde acá guío con el dedo a quién tienen que votar. No, no. No tengo esa potestad. Y nadie tiene la potestad. Que es el mal hábito que tiene mucha dirigencia política. Que buscan las fotos en las provincias y no respetan eso. Están más preocupados por la foto con el ganador. Que por cambiarle la vida a la gente acá en la Argentina. Pero si hubiese ganado la libertad de avanza en alguna de las provincias, ¿no viajaban ustedes? Nosotros no competimos en las provincias. Hace mucho tiempo ya dijimos que no competíamos. Ahora hablamos de lo nacional, ¿no? Hablamos de lo nacional porque ayer Cristina Fernández de Kirchner habló y en varios pasajes se refirió, por supuesto, a Javier Milley y habló específicamente del plan motosierra. Lo escuchamos y lo debatimos con vos. ¿Te parece? Dale, por supuesto. La recaudación que hace el gobierno nacional, que es de 24 puntos del PBI, 15 quedan para la nación porque el resto se va para las provincias. Y acá viene la segunda parte de los mitos. O sea, vemos que en realidad es imposible ir con la motosierra porque no te dan los números para hacer lo que querés hacer. ¿No le da los números con la motosierra? Es de Cristina Fernández. Cristina dijo que no era los números y claro, si ella nunca supo hacer los números. Antes de seguir con el video, no se olviden de dejar su like y suscribirse a nuestro canal. Eso nos ayuda mucho. Continuemos. ¿No supo hacer los números? Cristina, no, es un desastre. ¿Sabe de economía, Cristina? No, si fue una pésima presidente. Cristina, yo lo tengo que escuchar a Cristina. Le digo la verdad, recién agarré el celular. Ni me molesté en escucharla. Parte del pasado. Nosotros vinimos a terminar de enterrar al kirchnerismo. Somos la verdadera oposición del kirchnerismo. Pensamos todo distinto al kirchnerismo. Porque hay un espacio político que estuvo previamente, del cual ya no sé si tenemos que estar hablando porque está en una posición tercero cómodo, que ellos trataron de hacer bien lo que hacía mal el kirchnerismo. Nosotros creemos hacer todo distinto al kirchnerismo. ¿MASA está en una tercera posición? ¿Cómo? No, juntos por el cambio. Juntos por el cambio. Juntos por el cambio. MASA queda segundo. Sí, no sé. Yo veo las encuestas que publican en los diarios. No tengo problema. ¿Les crees a las encuestas? ¿A las encuestas? No las pagamos. Si dicen que está tercero juntos por el cambio. ¿Pero por eso les crees? Yo las veo. O sea, lo único que digo es que a nosotros nos daban terceros antes. Puede ser que ahora esté ganando culturales. No tendría mucho sentido. ¿Te gusta la motosierra como metáfora? ¿No es demasiado? ¿Viste? Muchos dicen es Jason. ¿Viste? O sea, queda como una imagen. ¿No es una imagen violenta, Ramiro? ¿La motosierra? Violento es lo que nos pasa a los argentinos cuando salimos a la calle. Violento es la pobreza que vemos. Si una herramienta simbólica representa nuestra política pública que queremos aplicar como reforma, bienvenido sea. O sea, la motosierra se dio en base a que Javier trató de sintetizar en una palabra un programa de gobierno muy completo y que estamos preparando hace mucho tiempo. Vos sos economista y Cristina habló sobre los economistas. Ayer habló mucho sobre la libertad de avanza. Por eso la citamos y lo vemos. A ver. Vas a ver que hay algo común desde el ciclo del 24 de marzo hasta la fecha y que es tres sectores claves o tres cuestiones claves. Endeudamiento, Endeudamiento, Fondo Monetario Internacional y Casta de Economistas o Economistas. Esto se da en todo el proceso de la Argentina. Casta de Economistas. ¿Devolvió el término, de algún modo? ¿Qué opinas? Si quiere robar un término, la casta es la representación pura de la casta. Sigue dando estas conferencias como si fuera una sabelotodo y claramente ya demostró que no está preparada ni para ser presidente, ni vicepresidente, ni para ser nada. ¿Y Massa? ¿Massa qué? ¿El ministro de Economía? Un desastre. Un desastre. ¿Cuánto está la inflación? Los números hablan. ¿Por qué hablan de la alianza? Los números hablan. ¿Por qué hablan de la alianza? Lo que sí está claro es que ni Alberto se quiere hacer una foto con Cristina, ni Cristina con Massa, ni Massa con Alberto. O sea, tienen un acuerdo de gobierno totalmente destruido. Y es lógico que esté destruido porque son un desastre. Cuando un equipo de fútbol pierde, todos se van a la casa por separado. Te quiero hablar de él. Estos están haciendo eso. Están de salida. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Te invito a suscribirte a nuestro canal para ver más videos así. Y si querés apoyar nuestro proyecto, déjanos tu like que es totalmente gratis y es de mucha ayuda. Te dejo nuestras redes sociales en la descripción del video para mantenernos en contacto. Y recuerden que juntos somos más.